Hola hincha embajador, les traemos las novedades de Millonarios luego de su triunfo antiatlético Bucaramanga este jueves en Copa Colombia. La primera noticia es que Daniel Ruiz ya presentó los exámenes médicos, hoy viernes se incorporará con el equipo, con el plantel y está a disposición ya del profe Gamero, que será quien decida cuando aparece en un once titular o en una lista de convocados. La segunda noticia, Omar Bertel, ¿por qué no estuvo presente en el partido antiatlético Bucaramanga? Pues el profesor dijo en rueda de prensa que tenía una virosis, la cual le impedía estar bien de salud y pues tener el rendimiento óptimo para un partido como estos. El jugador va avanzando, va mejorando en cuanto a su salud, repetimos, y está a disposición del profe para ver si está o no contra Jaguares el fin de semana. La noticia número tres, si es la lesión de Elvis Perlaza, mala, mala para el club embajador y para los hinchas, venía siendo titular. Tiene un esguince grado tres en su rodilla izquierda que le va a impedir al menos cuatro meses estar nuevamente.